¡Suscríbete al canal! A ver, Tristana, Benito Pérez Galdós, sois Tristana y Saturna, acompañadas de un enorme pereponce en el papel de Don Lope y de Alejandro Arestegui como Horacio. ¿Os parece que situemos Tristana? La obra, lo que nos cuenta, por si alguien anda algo despistado. Venga, situamos. Bueno, pues Tristana es una adaptación de una novela de Benito Pérez Galdós, de Tristana. Y es la historia de una mujer, que es Olivia, que es el personaje que hace Olivia, que hace Tristana, de una chica jovencita, de la lucha de esta mujer por su independencia y por su libertad. Son todas las reivindicaciones femeninas, desde finales del siglo XIX, ya las estaba poniendo Galdós en esta novela, cuando en España todo esto no existía, no se expresaba... Era un discurso extraterrestre. Era extraterrestre. Era extravagante. Absolutamente. Esas peticiones eran absolutamente fuera de lugar. De hecho, ella era vista como un chorraro, una mujer marcada, una mujer señalada. ¿Os imagináis? Bueno, dice Tristana, yo quiero vivir y ser libre. Quiero ser algo en el mundo, cultivar un arte, vivir de mí misma. Quiero tener una profesión. Esto se escribe en 1892. Bueno. A ver, ¿os imagináis a una mujer leyendo esto? ¿Y a un hombre? De aquel momento. De aquel momento. ¿Os habéis puesto en esa situación? Sí, claro. Para acercarnos al personaje, hemos imaginado que sería estar ahí en ese momento. Y desde luego, ver todo lo que hemos ganado hoy en día, ¿no? Dar las gracias a mujeres como ella, que en su día a día, en su parcela chiquitita, alzaban la voz y se atrevían a decir, esto no es justo, quiero más, ¿no? Quiero alcanzar cosas que me son prohibidas. ¿Por qué? Y para mí es un honor poder... Sí, es como ver la semillita, ¿no? Porque yo creo que siempre los grandes cambios sociales aparecen desde el individuo. Es el individuo que está antes que la sociedad, ¿no? Bueno, y la maravilla es que lo escribiera un hombre. Y que lo escribiera un hombre. Y que un hombre reivindicara un espacio para la mujer igual que el de ellos. Que era un hombre tremendamente progresista, moderno. Y seguimos ahí, ¿no? En el 2017 ahí estamos. En esa lucha, ¿no? En esa lucha, ¿no? En esa lucha, ¿no? ¿Dónde situaríais a Tristana ahora? ¿Cómo sería Tristana? ¿Sería activista? Sería feminista activista. Feminista activista. Yo creo que tendría otras armas, ¿no? Que en ese momento no tenía. La pobrecita no tenía capacidad de ir a esa plaza a alzar una bandera. Y yo creo que sería una activista brutal. ¿Y cómo sería Saturna? Digamos, ¿crees que la habría erosionado lo suficiente el tiempo? Bueno, yo creo que las mujeres que se dedican a... Que ahora se llaman empleadas del hogar siguen siendo mujeres con muchas cosas por reivindicar y por conseguir, ¿no? Siguen teniendo un papel tan necesario, pero que están muy olvidadas y poco protegidas, ¿no? De cara a su trabajo, a los seguros, a la forma de desarrollar su profesión y labrarse un futuro de cara a las jubilaciones y todas estas cosas. Pues siguen siendo... Y sin embargo, juegan un papel fundamental, ¿no? En aquel momento, pues era... Bueno, dentro de la función, no sé, a veces hablamos que es un núcleo familiar extraño, ¿no? Con este tutor que... Este hombre soltero, impertérrito, que adopta a Tristana Huérfana y la criada Saturna que está por ahí. A veces siento que es un poco... Hace como un poco de matrimonio, hace de madre con ella, de protectora. Está siempre limando asperezas, ¿no? A veces no la puede entender, a veces desea entenderla. Claro, a veces la protege y le dice, pues, oye, está muy bien todas esas ideas tuyas, Tristana, pero cuidado porque la vida está ahí fuera. Y sin embargo, sí la alientas, ¿no? Y sin embargo, también la alientas. La alientas a ser libre y esa es la contradicción. Todos son personajes muy contradictorios, con mucha profundidad, porque Galdós es uno de nuestros mejores escritores, de la historia de nuestra literatura. Hay una reflexión que yo quiero hacer de... Benito Pérez Galdós escribe esto a finales del siglo XIX, ¿no? Entonces, seguramente le tacharon de radical y el personaje de Tristana era una locura feminista radical que nadie entendía. Esto sigue pasando hoy en día con otras feministas y otra gente sigue reaccionando a lo mismo. Entonces, creo que hay que compararse. Ahora vemos natural que Tristana quisiese eso, en el momento no. Creo que hay que intentar ponerse un poco más adelante y ver que las peticiones que hacen muchas feministas y muchos feministas son muy lógicas. Lo que pasa es que hay que reflexionarlas y decir, tiene que pasar. Hacer el esfuerzo de dar el paso adelante. Hacer el esfuerzo de progresar un poquito. Yo creo que para mí, pero bueno, es una opinión, lo más importante de la novela, él está haciendo una reivindicación de la educación de la mujer. De la carencia, ¿no? Estaban empezando, de la carencia en España absoluta, que estaban intentando una serie de gente que las corrientes de educación moderna para la mujer, que ya estaban en toda Europa, aquí estábamos años, y que llegaran. Y hace mucha incidencia en la historia en esto. Porque Don López es un personaje muy moderno, un libre pensador en contra de la iglesia y todo. Y que, claro, la mujer y tú serás lo que quieras, pero no le da armas, no la educa, no se lo permite. No le conviene. Que es el que puede permitir. La quiere a su lado. Bueno, vosotros tenéis un punto de vista único, ahora mismo en esta mesa también. Cada noche os ponéis en la piel de Tristana y de Saturna, en el Fernán Gómez. ¿Estáis en Madrid hasta qué fecha? Hasta el 26 de febrero, mira, la noche de los Oscars, y luego empezáis a moveros, ¿no? Bueno, vamos a aprovechar esa visión. La visión de una Saturna más tradicional y la visión de una avanzada a su tiempo. Me gustaría que viésemos alguna foto de alguna mujer famosa para que todos jugásemos a ver si conectarían mejor con Tristana o con Saturna. Por ejemplo, primera, Hillary Clinton. ¿Qué creéis? Uy, difícil. Yo creo que... Yo creo que... Es muy delicado, porque, claro, ideológicamente es una cosa y luego como mujer y lo que ha conseguido es otra. Entonces es difícil, yo no me atrevo. Que si ves a la mujer política y, sin embargo, a la Hillary en la vida personal, la ubicaré en ese lugar. No, claro, por una parte ideológicamente. Yo no me acerco a ella, por lo tanto es Saturna, pero creo que es una mujer que ha llegado muy alto, con lo cual es Tristana. Hombre, y no nos olvidemos que Hillary Clinton es una mujer que decide no adoptar el apellido de su marido cuando era gobernador, en su primer mandato como gobernador, que decide continuar con su carrera, que decide vestir de una manera que no se acoplaba a los... A mí me parece súper Tristana. Sí, por muchos ejercicios ha sido Tristana. ¿Y Lady Gaga? Lady Gaga me da a mí que es Tristanera. Es Tristanera. Muy Tristanera. Es transgresora, es valiente, es arriesgada. Sí. Y, por ejemplo, a ver qué tengo aquí. Hombre, Merkel. Merkel. Ya. Es que todas son muy power, ¿eh? Hombre, claro, pero es que estamos hablando de mujeres que cambian las cosas, ¿no? Ah, pero claro. Que no tienen posibilidades. Sí, pero hay mujeres que... Pues desde dónde lo hacen, ¿no? Desde dónde... Claro, es... A mí me parece más... Yo tengo una pregunta, ¿este es Merkel o su muñeco? Bueno, Melania Tran, ¿qué os parece? Este sí que es desafío, ¿eh? Bueno... Bastante tiene la muchacha con levantarse cada mañana. Bastante tiene con estar secuestrada. Y que esté ese señor al lado, claro. Bueno, claro. Estar secuestrada me parece que lo hacía muy bien, sí. Elegir ser florero, pues también tiene sus cosas, ¿no? Elegir no ser tristana tiene sus cosas. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.